¿Qué es la actividad de la edilicia? Para que la gente mayor pueda ir a bailar. Es un segmento nuevo de actividades en el club para gente que habitualmente no tiene dónde salir a Cantacuarenbo. Y bueno, quienes estén añorando un poco el tango va a haber una buena orquesta encabezada por Daniel Vallejo y que va a estar muy lindo en el Club de Cantacuarenbo a partir de la hora 21. Va a estar allí y va a ser una actividad muy relevante. La semana que viene tenemos una actividad muy importante que está organizando la Miguel Oriera Prieto en representación de la Asociación de Escritores Nacionales de Poesía. Van a venir escritores nacionales de poesía de todo el país hasta Cuarenbo a compartir sus experiencias, a intercambiar experiencias y conocimientos y vivencias y poesía y cultura. Y va a ser muy lindo porque se va a desarrollar en el Club de Cuarenbo y bueno, las cosas creemos que van a salir bien de acuerdo a la planificación que se vienen coordinando entre todos y se va a generar una actividad más anual en el Club de Cuarenbo de las que no teníamos previsto. Es decir, que los escritores tengan un lugar para intercambiar, este va a ser muy bonito y muy relevante y es una actividad importante. Y después, estamos comenzando durante todo este año todas las actividades habituales, curriculares, es decir, todos los cursos, la multiplicidad de cursos que se realizan en el Club de Cuarenbo, que los tenemos publicados en los sitios web del Club, en Facebook y en Instagram y en redes sociales, es una cantidad de cursos para distintas personas, distintos segmentos de gente que son relevantes también realizarlas. Y bueno, el Club de Cuarenbo ha comenzado a pleno, el pádel nunca ha parado, viene desarrollando una actividad deportiva muy importante. En enero y febrero hemos desarrollado distintos campeonatos menores, lo que se llaman campeonatos americanos, que son rápidos y muy efectivos y permite interactuar a muchas personas participando en forma conjunta. Todos juegan contra todos, es una modalidad diferente y la verdad que el pádel viene como deporte social en el Club de Cuarenbo desarrollándose muy bien y ya estamos planificando las grandes actividades de todo el año para realizar en la institución. Bien, hablás de las actividades tradicionales de cada año, seguramente ya están empezando con la noche de los homenajes. Estábamos esperando que terminara Patria Gaucha porque todas las instituciones estaban abocadas al evento más relevante que tiene el gobierno de Tacuarenbo, que es Patria Gaucha, y en la semana que viene estamos convocando a todas las distintas instituciones, incluido ustedes, el Círculo de Periodistas, para llevar adelante el tradicional evento que se realiza habitualmente durante el mes de mayo de Noche de los Homenajes, que es de gran relevancia para todos. Y seguramente la expectativa para este 2024 es de mucho trabajo. Siempre, es decir, hemos coordinado con algunos grupos de rock de Tacuarenbo, conciertos de rock, sobre todo para gente que habitualmente toca en su casa, toca en grupos familiares y que lo pueda hacer en el Club Tacuarenbo. Ya tenemos dos conciertos diferentes planificados para este año. Y bueno, en materia sinfónica hemos coordinado unos cinco conciertos con la gente de la Orquesta Sinfónica del Sodre, que va a venir durante el transcurso del año, cuando la agenda se lo permita, a tener conciertos también. Hay que seguir generando actividades nuevas si podemos, además de las que habitualmente venimos haciendo durante todo el año. Para eso hay que ponerle pienso a la gestión cultural del club y mucha voluntad para llevar adelante las cosas. ¡Gracias!